Música Oigan, de veras que sus mails están saladísimos Les voy a contar uno que no está tan salado, pero tampoco está tan bueno Pero bueno, lo mandó Gerardo Ramos, ok, le echan la culpa a él Eran tres elefantes que estaban ahí en la selva tirándose, echando la flojera del mundo No se querían parar, hacía un calorón y dice un elefante Ay, cómo quisiera tener las orejas grandotototas Y los demás elefantes le preguntan, pues ¿para qué las quieres? Ay, dice, pues para moverlas y hacer una brisa deliciosa y alivianarnos un poquito de este calor tan intenso El otro elefante dice, pues yo quisiera tener una trompa larguisísima ¿Para qué? le preguntan los demás elefantes Dice, ay, pues para llegar al lago sin tener que levantarme de aquí, coger agua y rociarnos a todos y refrescarnos Ay, refrescarnos Y dice el tercer elefante, no, pues a mí me gustaría tener unas pestañas larguisísimas y súper chinas Y le preguntan, ¿para qué? No, nomás por Joto Oigan ya Que están burlando Es que Hace Como tú Mariachi Puro borracho hay aquí Ahí va, encelo, atrás de ti Mariachi, ven acá Oigan, este, bueno, tenemos una entrevista con una gran amiga, con una gran cantante Que me quedé sorprendida cuando fuimos a su casa y vimos toda la cantidad de premios que tiene y muy bien merecidos Este, una gran voz, un gran ser humano, ella es Ana Gabriel Vean, por favor, estuvimos en su casa Bueno, hemos estado en muchos lugares con ella Te agradecemos de corazón habernos invitado y permitirnos grabar todos tus espacios que no a todo mundo se los dejan grabar Y pues vamos a conocer un poquito de Ana Gabriel ¡Arre! Ay, qué relas tiene Estamos aquí en un lugar muy, muy original Donde está el ensayo de la señora, doña Ana Gabriel Ana Gabriel Mejor conocida como Ana Gabriel ¿Y dónde está? Ahí ¿Esa gatona? Ahí Hija Buenas noches Hola, buenas noches Es muy especial Todo quiere perfecto Mira, es una maniática A todo mundo le metió una chinga Ella quiere todo perfecto, es muy perfecto, por eso es una chingona Digo, por eso es quien es, que es muy perfeccionista Pero no para Con el otro día Con el otro día, del mono al revés Sí Ya nada más de la goma Ay cabronos ¿Cómo estás? Bien Bien, checando mis audífonos ¿Checando la música? ¿Checando la música? ¡Qué onda, cabrón! Este es el primero ¿Esto quién te lo dio? Sony me lo dio, cuando todavía me quería Pues sí Cuando todavía era, era, era como Como consentida Este fue el segundo De cada original que es cuando ya participé en la OTI Que lo gané ¿Y cuál es tu preferido? ¿Cuál es el que más lágrimas te costó? Este ¿Cuál? Este, este me ha costado muchas lágrimas Este también me costó muchas lágrimas Yo creía en él Y este fue el que se presentó en el Alcázar de Chapultepec ¿Con cuál fue que vendiste? ¿Cómo está? Los millones ¿Con este? ¿En México? ¿Ocho millones de copias? Y con este Seis millones de copias ¿Cuáles canciones están en esos dos discos? Este es el ranchero Mi primer ranchero Y es el que más, este Canciones inéditas tiene Todas son inéditas Y esta es una recopilación De todos estos Con sorpresa Y en vivo En el patio En vivo con el Que yo presento por primera vez Música de mariachi Que nunca me habían oído con mariachi Y este Y una canción inédita Sin el patio Una canción inédita Que se llama Destino Que es la que le compuse a mis abuelitos Pensar que el tiempo pasó ¿Qué premio te hace falta? Porque ya tienes todos Pero hay otro que digas tú bueno A ese le traigo ganas O lo quiero repetir ¿Qué premio me hace falta? No, yo creo que de premios No, tienes todo Tienes billboard Tienes todo No, yo creo que el premio Que me hace falta Es seguir sosteniéndome Y pues Una búsqueda incansable De mí espiritualmente Para poder salir de la gente Y decirles realmente Lo que Lo que tengo Yo por premios Así ya como estos Antes sí creía en los premios Pues que antes eran Más reales ¿Qué pasa acá para presumir Los premios acá atrás? ¿No me tengo que presumir Los de atrás o qué? A ver No, pero a ver Ya no puedo presumir Los de atrás Yo tampoco Abarco de la cama Ya no puedo Ya no tengo nada Con la flacada que vi Ya se me perdió todo No comes ni pescado No comes carne Este, carne No comes pollo Reina, pues ¿Qué comes? Comes, este Mucho frijol Mucho arroz Muchas verduras Mucha fruta Este, las leguminosas Hay mucha soya ¿Qué tomas? Que no tomas alcohol ¿Agua? Agua 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 Y ya Monserrat dijo Que no eres cusado Sí, yo sé Pero, ¿por qué se conservan Los cusados? ¿Con qué los lavan? Con agua Con amoníaco Con amoníaco No es cierto No, no, no Ay, Diosito ¿Qué? ¿Qué deseabas tener? Y ya lo tienes Cuando eras una chiquilla Que caminaba por las calles Y decías Ay, yo quiero cantar Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer lo otro ¿Puedo quitar los zapatos? Sí, estás en tu casa Oye, yo tengo la pata arriba Por eso te pregunto A ver, la falta La tiene que ver ¿Por qué traes una pulsera en el pie? ¿Por qué traes una pulsera en el pie? ¿Qué les importa? No, no, perdón ¿Por qué la traigo? Tengo hace muchos años Es contra Juanetes la pulsera ¿Dónde están mis Juanetes? Por eso es contra Juanetes Es para que no ¿Ten mis Juanetes? No Porque me los quité Hace mucho que me divorcié de ellos ¿Ah, sí? ¿Tenías Juanetes? Sí, sí Sí, sí Me divorcié de los Lo que tengo son callitos Para que se note que sí trabajo De dos años viviendo en Guadalajara ¿Qué hacías en Guadalajara? Buscaba la oportunidad de grabar Después ¿Pero quién te peló? Nadie, por eso me vine para acá ¿Y quién te peló? Nada más me pelaba Porque yo cantaba en los hoteles Y el público era el que me aceptaba ¿Y aquí quién te peló? Nadie también Hasta que ya llegué a otra compañía de gas Con Guillermo Acosta Y él fue el de los primeros que me ayudaron No me llamaba todavía Ana Gabriel ¿Cómo te llamabas? Lupita Mi verdadero nombre Y empieza a sobresalir ¿Cómo te pusiste a Ana Gabriel? Buscando un nombre que llamara la atención Entre mi ex-manager que fue Berta Altamirano Y yo empezamos a jugar con muchos nombres Y realmente la que me puso el nombre fue Berta Ana Gabriel Y por ejemplo Ana Gabriel tiene Se come todos los méritos ¿Y qué anda con Lupita? ¿Se come qué? Pues esta es la que la aplaude La que gana discos La que todo ¿Y Lupita? Pues es la que está aquí ahorita Aquí contigo Aunque me estás entrevistando como Ana Gabriel Pero realmente No, yo quiero mucho a la persona ¿Y dónde está esa persona a veces Con tanto trabajo Y con lo perfeccionista que eres y todo? ¿En tu casa? ¿O en la calle? ¿O en el escenario también junto con Ana Gabriel? No, esta se queda aquí en la casa Como ayer que regresamos Se queda de huevona ¿Y la otra se va a trabajar? Claro Claro, porque si no hubiera esos momentos de descanso La otra tampoco pudiera salir con tanta fuerza Entonces es donde yo veo cine Ah, ok ¿Cómo te consientes? ¿Viendo cine? Viendo cine Comiendo en mi... En mi... ¿Qué estabas haciendo? Es que hice así la pierna ¿Y luego? Me regañó la productora Mi carota Dilo, dilo cabrona Te tapó la cara La cara La cara, ¿viste? Te tapó la cara Es que es cara Ya te dije que era cara Carota Bueno, me consiento... Y cara, ¿eh? Y bastante cara Mira, me consiento no levantarme No quitarme pijama Comer en mi casa Comer en mi cama Con mis dos guaguas que están ahí Y viendo la televisión Me relajo mucho Me encanta leer Esta parte de tu casa Es muy especial Yo lo que estaba platicando contigo Era de Si en la primaria Para ganarte un diploma O en la... De donde quieras En cualquier trabajo Que tenga un reconocimiento Está muy duro Ahora tú que tienes Toda tu casa tapizada Ya no hay espacio para más Por favor, ya Oigan, de veras ¿Saben lo que nos ha pasado a nosotros Con el programa? Que es bien chistoso Porque hay muchos artistas Que son nuestros amigos Hay muchos artistas Que nos hemos hecho amigos A través del programa También por empezarlos a entrevistar Etcétera, etcétera Y es impresionante Porque muchas veces No conoces a alguien Te lo imaginas de cierta forma Y a la hora que lo conoces Es totalmente distinto Como te lo imaginaste No les ha pasado a ustedes Cuando ven nuestro programa Por favor, díganos que sí Que es lo que se trata Que conozcan a la gente Que admiramos O que tiene Según nosotras Talento De también en su lado Como personas Y en este caso Ana Gabriel De veras A mí me impactó Porque yo pensaba Que era así Una persona súper dura Súper... No sé Me hacía como muy dura No sé Y con sus canciones llegadoras Siempre me gustaron Pero si me hacía como persona Yo decía Ha de ser una hija de la fregada Y pues sí es un poquito Hija de la fregada Porque le gusta defender Lo que tiene Y lo que quiere Y ha luchado muchísimo Por su carrera Que por algo tiene Bueno, me impacté Como dice Yolanda En mil premios En su casa Impresionante Pero es una persona Súper linda Y lo que escribe Tienes que tener Muy buenos sentimientos Entonces vamos a ver Un poquito más de La señora Un beso a Ana A toda la gente Que está en su casa A Diana A todo el mundo A besos Y a todas sus perras A su hija A todos Ana ¿Qué onda con tu mamá China? China tu madre ¿Tu madre China? Y la tuya No, no, vaya ¿Qué onda con tu mamá? ¿Cierra China? ¿Cómo es el chiste? La tuya también No China tu madre China tú China tu madre ¿No? Sí, sí, sí Bueno Eso ya está bien platicado Bueno, China ¿Tu papá chino? Yo no Yo no ¿Quién sabe? Ahora yo creo que ya después de tantos años Yo creo que Mi papi ya se ve hasta como chino Pero yo creo que ya es Porque Dicen que las parejas a veces Se acaban pareciendo Se acaban pareciendo Y mi papi de verdad lo veo Y sí se ve como Como chino Hay que ser riembo China tú China yo China tu madre Y en Tijuana viví con Con mi hermana Y este Y mi cuñado El güero Ya no voy a decir el nombre Porque a ella le sale el color Y viví con ellos Ahí es donde estudié Contabilidad Después Ahí fue donde yo me inicié Cantando en Tijuana En el año 74 ¿Pero en dónde empezaste a cantar? En un lugar que se llamó Las Redes Ok Un restaurant bar Ajá Ahí pasa Ya cantabas así ¿Quién? Con la voz así Todavía no Estaba Tendría 16 años Todavía no se definía mi voz Estaba cambiando Estaba cambiando apenas Todavía no sabía exactamente ¿Y cómo cantabas? ¿Pilludo? Pilludo, pilludo Sí No como la piripiri Pero Esa piripiri que hago piano Yo cantaba Y después ya empiezo Entre el trabajo Y entre el estudio Empecé a trabajar Y grabo un disco Un señor me da la oportunidad De grabar un disco ¿Ahí en...? En Tijuana En Tijuana Entonces realmente no 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 se definía un estilo Honestamente Sí hablaba ronco Pero no tenía ¿Pero por qué Así lo tienes de genética O fumabas O por qué hablas así ronco? No, desde niña En mi casa Algo ha de pasar Ha de ser genético Porque Ahí sí es genético Porque tengo Tengo un hermano que habla Así que no se le entiende nada Se llama Luis Y le digo Luis, no te entiendo nada De lo que me estás hablando Ronco, ronco Y la mayoría hablamos así ¿De dónde viene? No lo sé Porque Lo artístico A mí me viene De una tía abuela Por parte de mis abuelos maternos ¿Qué hacía tu tía abuela? Cantante de ópera en China ¿Qué hacía tu tía abuela? Tú imagínate ¡Yiii! Pues si parece Los chinos parece que están Como gatitos peleándose en las óperas Entonces pues yo De ahí no me ha de venir Más que el alma de cantante Porque de voz No, no es Bueno, total ¿Grabas el disco? Grabé un disco Un sencillo En Juana Que se llamó Háblame de amor ¿Y tú componías esas canciones Y las que cantabas allá? Esa canción me la dio a mí un señor Que tenía un taller Un mecánico Un mecánico Yo le corregí la canción Por intuición No porque tuviera Los grandes conocimientos Ya tocaba la guitarra Ya sabía Ya componía en ese momento Canciones Ya tendría yo Un par de canciones ahí ¿Qué edad tenías? Lo grabé Dieciséis, diecisiete años Bueno, ¿y cuándo? ¿Ese disco qué? No pasó nada Sí, sí Pegó mucho en Tijuana ¿Y lo sacaste en el radio en Tijuana? Sí, el señor lo sacó Pero como el señor me quería tirar Yo huyí Uy, viejo Huyí, huyí de ahí de Tijuana Y entonces él en vez de De hacerme un daño Empezó a decir que Que me habían raptado Y todo eso Entonces empezó a meter mucha cosa ¿Quiénes son tus amigos? Bueno Tengo muy pocos amigos La verdad Entre ellos pues Jorge Muñiz Mina Su esposa Pero mi mejor amiga es Diana Y puedo decirlo así como si Tuviéramos mucho tiempo Y no porque esté en la cámara Ustedes Que empiezan a Sí porque Es la primera vez Que entra una cámara A mi casa Y te lo agradecemos de corazón Y ya me lo decomisaron Acá fuera Tuvimos que robarnos este cassette No crean que Nos lo pudimos llevar Después de esta grabación Nos lo robamos Porque nos lo quitó Oigan pues se terminó Bueno Nada Se terminó el programa Nos vemos la próxima semana Un beso Y este ¿Qué más? Gracias a Naga Por la confianza Gracias a ustedes por vernos Y los felicito Con todo el corazón Por este buen gusto Quiero mandar saludos A ¿A quién? ¿A quién pendeja? Ay yo quiero mandarle saludos A la A la A la mujer A la señora que trabaja Con el señor Enrique Castillo Pesado Que le mando muchos besos Siempre se acuerda de mí Y yo también siempre me acuerdo de ti A ver qué día me invitas a comer Ok A mi madre A la familia Dávila De Culiacán Sinaloa Águila Águila mensa La familia Águila ¿Qué? Aguilar También la familia Aguilar Ay a todas las familias Ya se acabó el programa Muchos besos A Ramiro y a Linda A todos A todos los chicos de su madre ¡Bravo! Bye A todos los chicos de su madre A todos los chicos de su madre ¡Bien!